bienvenidos gente de youtube a nuestro primer vídeo del canal información confiable la mejor información en tus manos esta vez vamos con un pequeño homenaje para empezar en nuestro canal es homenaje a los equipos que aceptaron a la primera vez metropolitana que son san martín de bursaco excursionistas y deportivo la ferrer el primero al iniciar será el club deportivo social y cultural la ferrera el club deportivo la ferrera se funda en consecuencia de que los pobladores de ese barrio expresaron su deseo de formar un equipo de fútbol dado a la gran expansión de clubes que había por dicha zona el grupo estaba integrado por jose y antonio parisi roque leoncini américo vigas ismael echeverry javier pañagua antonio narciso alejandro cruz francisco viafora kiko robledo juan carlos enrique hubo valdés y el nene ortiz ellos son los que se ponen de acuerdo para lograr constituir al club deportivo la ferrera pero comienzan los conflictos el primero de ellos es que cada uno pretendía que el club tenga el color de la camiseta del club de sus amores para evitar roces se resuelve que sean los más la mayoría los que aporten la solución luego de varias reuniones sin acuerdo se le encarga a la suerte la decisión y se procede a hacer un sorteo aportando cada uno el nombre de su institución preferida el ganador fue jose parisi que era hincha independiente de avellaneda en 1956 comienzan a jugar diariamente en los terrenos que circundan las calles donde hoy se ubica la cancha de deportivo la ferrera el equipo es independiente por el rojo de avellaneda pero tras largas reuniones en el café que tenía jacobo neiman en magnasco y rocha termina germinando la idea de intervenir en la liga barrial la ferrista posteriormente se adoptaría sus colores definitivos el verde y blanco para ponerle la firma a tanta intención de realizar el club se comisiona al señor velasco allí surge la necesidad de formalizar una institución con sede que avale sus actos tras varias reuniones y debates el 9 de julio de 1956 nace el club social y cultural esportivo la ferrera la reunión cumbre para el nacimiento se efectuó el 20 de junio de 1956 allí se fijó como fecha de fundación el 9 de julio de ese mismo año como siempre cada resolución era muy estudiada por los delegados la designación del nombre del club no podía ser la excepción de dichos problemas en un primer momento se sugiere que el nombre sea 20 de junio por ser la fecha de dicha reunión tal idea se desecha al instante porque los defensores del club querían un nombre que sea representativo del barrio de origen y no que sea independiente o por el rojo de avellaneda fue así cuando la primera denominación para el club fue esportivo la ferrera pero en 1978 con motivo de la inscripción en afa se adoptó la nueva denominación y pasó a llamarse como se llama ahora club social y cultural deportivo la ferrera tras un recorrido por la liga barrial la ferrera en donde obtuvo tres campeonatos en los años 1962 1968 y 1975 la institución decide afiliarse a la afa en el año 1978 debutando en la última categoría el 11 de marzo contra victoriano arenas haciendo de local en la cancha de la liga un club es ubicado en la avenida freire y santa rosa el resultado de ese partido fue victoria villera con dos goles de luna y córdoba y el técnico de ese equipo fue marcelino perón en 1986 llegó la primera gran alegría por el conjunto de la matanza en un torneo de transición por la reestructuración de los campeonatos afa de ese año el verde quedó primero y abandonó la última categoría para siempre ganó su grupo inicial de punta a punta y en la ronda final se impuso a claypole luján a casuso español y muniz pero había más ese equipo estaba destinado a la gloria y lo demostró un año más tarde conquistando el título de primera c la ferrera fue el equipo sensación de aquella época y se adjudicó el campeonato 86-87 con un total de 53 puntos al cabo de 38 jornadas en apenas un año el equipo había saltado de primera d a primera b la historia de la ferrera y la vea metropolitana comenzó con el pie derecho en la temporada 89-90 la ferrera fue uno de los protagonistas y clasificó al torneo zonal noroeste que ganó al superal a san martín de formosa gimnasia y tiro de salta y al boys la final con el albo en cancha de huracán se definió con una infartante definición de penales en la que el arquero de la fe juan carlos maciel fue el héroe el equipo que logró ese histórico ascenso a la vea nacional está grabado a fuego en la memoria de los hinchas que arrancaba con maciel en el arco núñez salses albariño locatelli para de guli selinski arce bolsillo y la gran burro el villero no logró sostenerse mucho tiempo en la vea nacional y apenas cinco años después descendió por primera vez en su historia más allá de ello esta etapa del club quedó marcada por el debut de una de sus mayores figuras e ídolos que tuvo la institución matancera josé luis sánchez apodado garrafa que debutó en el año 1993 en un clásico frente al mirante bron y a partir de allí nació un amor con el pueblo villero la ferrere vivió una época oscura tras el descenso de la primera vea nacional y tampoco pudo mantenerse en la vea metropolitana en el año 2000 volvió a la primera se y allí se renomó para volver a ser campeón en la temporada 2001-2002 el verde formó un equipo fantástico bajo la conducción de sergio guiroga que se adjudicó e clausura y luego decagonal tras importancia en la final a colegiales el partido decisivo se jugó el 13 de julio del año 2002 en cancha del magro y fue triunfo de 2 a 0 para el verde con goles de jorge blanco y marcelo ruffini en el año 2006 la ferrere descendió a la primera se y estuvo durante 17 años en dicha categoría pero en este lapso que estuvo el deportivo la ferrere en la se tuvo hechos memorables por ejemplo la eliminación a argentinos juniors de la copa argentina en el año 2016 donde tras igualar 0 a 0 le ganó por penales en la cancha de temple que estuvo colmada de hinchas de la fe cuatro años más tarde en la copa argentina del 2020 la ferrere hizo hizo historia nuevamente derrotando a estudiantes de la plata por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos el cotejo fue disputado en la cancha de lanús donde hubo más de 10.000 hinchas de la ferrere que coparon la popular ganate pero la ferrere tenía un solo objetivo marcado que era el regreso a la primera vez metropolitana el cual se efectuó el año 2023 donde logró una de las plazas del ascenso quedando en el tercer puesto con 61 puntos en 35 partidos en ese torneo pasaron tres técnicos diferentes moreno caferata gonzalo el zurdo márquez y guillermo el búfalo cesurac donde con este último se abrió la mejor versión de este equipo finalmente el regreso a la categoría se dio el 2 de octubre de 2023 donde la ferrere derrotó como local a una de sus bestias negras como lo era central corda de rosario por la mínima con gol de peche y consumó su regreso a la categoría número 3 del fútbol argentino la levanta están todos habilitados tiene respeto pp pp gol 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 de la ferrere sediento de felicidad el pueblo merece festejar y el pueblo villero levanta las manos pinta al árbitro del partido Gonzalo Pereira ha ganado la ferrere hizo los deberes esos que tan te ha encostado muchas veces la ferrere esos que tanto te ha encostado esos que decían mañana en un rato la próxima ahora estás haciendo todo lo de ver en la ferrere el estadio del club lleva por nombre oficial estadio ciudad de la ferrere ubicado en la intersección de las calles rodney y magnasco posee una capacidad para 10.000 espectadores además de las tribunas para el público simpatizante sector de plateas palcos preferenciales para los directivos y cabinas de transmisión en diciembre de 2011 finalizaron las pruebas de iluminación en el estadio que anteriormente no poseía luminaria artificial y el primero de febrero de 2012 se jugó oficialmente el primer partido nocturno en dicho estadio fue contra excursionistas la cabecera local lleva el nombre de jose luis garrafa sánchez jugador histórico de la ferrere uno de los sectores de la platea lleva el nombre de uno de los máximos artilleros del club luis esquivel chamorro otro sector el del recordado héctor sanabria en homenaje al jugador fallecido en el campo de juego el 27 de agosto de 2013 y la antigua platea visitante lleva el nombre de marcelino perón actualmente el estadio ciudad de la ferrere es denominado por sus hinchas y la prensa deportiva como el morumbí para finalizar damos mención a ídolos que tuvo este club el primero de ellos es jose luis sánchez apodado garrafa heredó el mote de oficio de su padre que se desganaba la vida repartiendo garrafas de gas comprimido es ídolo del ascenso debido a su magia y exquisites al jugar ya que se desempeñaba de número 10 jugó en el porvenir bella vista de uruguay y banfield siempre fue fanático en la institución de la matanza y tuvo dos pasos por el club desde el año 1993 hasta 1997 y se dio su regreso en el año 2005 hasta su fallecimiento en el año 2006 pasamos ahora a luis esquivel chamorro apodado el flaco por sus delgades jugaba en la posición de mediocampista central aunque tenía bastante técnica y mucho gol fue el máximo goleador de la institución con 80 goles y jugó durante toda la década del 80 en el club pasamos ahora con uno de los más recientes carlos la vieja moreno mediocampista elegante que se crió en el club tuvo pasos en lanús san lorenzo argentinos y rafaela es hincha del club y volvió en el año 2010 a la institución y jugó hasta el año 2017 con la edad de 44 años ahora pasamos con ariel caferata defensor central que hizo toda la carrera en el club apodado el chino debutó en el club en la temporada 98-99 y se retiró en el año 2021 ostenta el récord de ser el jugador con más presencias de un solo equipo en el fútbol argentino superando el récord que tenía bocine logrando 670 partidos defendiendo a la casaca del deportivo la ferrere y cerramos con el último ídolo juan carlos laraña maciel arquero que llegó al deportivo la ferrere en el año 1986 logró dos ascensos con el club en la primera vez en el año 87 y el de la primera vez nacional en el año 91 posteriormente del ascenso al nacional dejó la institución hasta el 2019 tuvo el récord de la valla menos vencida en el club con 611 minutos sin recibir un gol además posee un logro inigualable que es haber jugado en todas las categorías del fútbol argentino bueno hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like para que este canal siga creciendo deja abajo en los comentarios cuál te gustaría que sea el próximo equipo al que le confiáramos nuestro tiempo para traer la mejor información posible muchas gracias